¿Qué tal amigos? Hoy quiero invitarlos a conocer este nuevo proyecto que es Residenciales Buenaventura, bienvenidos. Quiero comentarles de que estamos en apertura de las primeras fases que van a ser totalmente abiertas y les comento de que tenemos hermosas áreas verdes con recreación familiar y juegos para niños, área de churrasqueras, polideportivos y por supuesto que también con todos sus servicios propios como drenajes, calles, energía y agua a las 24 horas del día. Y para todas las personas que buscan algo exclusivo, también les comento que estoy en el interior de donde va a ser en un futuro la Casa Club con piscina y van a ver también áreas verdes con recreación familiar y juegos para niños, churrasqueras y polideportivos y también todos sus servicios propios y lo mejor de todo, muro perimetral y garita de seguridad a las 24 horas. Les comento que estamos ubicados en 4 Caminos San Sebastián-Retauleu en el kilómetro 180 sobre carretera CA2 a tan solo 5 minutos de lo que son los parques recreativos del IRTRA a una hora de la playa y pues nada, esta es su mejor inversión. Quiero hacerles la invitación para que puedan venir a conocer con la familia y optar por las mejores ubicaciones.